¿Qué tal? Muy buen día, mis amigos. El día de hoy quiero hablarles sobre la importancia de los propósitos. El tener un propósito. El tener un propósito no nada más un propósito de vida, sino un propósito para cada una de las acciones que vamos emprendiendo cada uno de los días. Para cada día tener un propósito, darle un sentido a nuestros días, darle un sentido a nuestras actividades. Hoy estamos en un día mago, un mago solar blanco. Y el mago representa justamente la conciencia, porque el mago vive consciente de lo que está haciendo. El mago vive en conciencia de cada una de las acciones que emprende. Muchas veces hacemos cosas en la vida o en nuestro diario vivir sin conciencia de lo que estamos haciendo y de por qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando comes, muchas veces simplemente comemos porque me da hambre y estoy como una especie de maquinita de robotcito de una manera automática. Me da hambre y voy y como. No, tenemos que tener la conciencia de que cuando comes te estás nutriendo, no nada más estás comiendo. Y no nada más estás nutriendo tu cuerpo físico. Estás nutriendo tu mente. Estás nutriendo tu espíritu. Entonces, ¿qué estás comiendo y por qué lo estás comiendo? ¿Qué tipo de alimentos te pide tu cuerpo? ¿Te has dado el permiso de escuchar tu cuerpo? ¿De qué es bueno y qué no es bueno para tu cuerpo? Por ejemplo, si estás comiendo carne roja, carne de cerdo, debes de ser consciente de que eso está influyendo directamente sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y que mi forma de ser va a depender mucho, incluso simple y sencillamente de la forma en que me estoy alimentando. Por ejemplo, cuando estamos dentro del camino de la espiritualidad, muchas veces empezamos a ir a diferentes actividades, como por ejemplo, ceremonias de plantas medicinales, ceremonias de cacao o vamos a un temazcal. Y hacemos todas estas experiencias y todas estas experiencias simplemente nos vamos convirtiendo en una especie de viciosos de este tipo de experiencias porque se siente bonito. Pero cuando no tienes un propósito, nos hacemos dependientes, por ejemplo, de si te gusta consumir, no sé, rapé o ayahuasca. Poco a poco, de manera inconsciente, nos vamos haciendo dependientes de ese tipo de experiencias, pero ese tipo de experiencias no están modificando mi vida, no están transformando mi vida, no están generando un cambio, no se están convirtiendo realmente en una sanación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estoy trabajando absolutamente nada, simplemente estoy recibiendo esa experiencia como una experiencia más de la vida. Y no me doy permiso de tener conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando tú vas a cuando tú usas alguna medicina y vas con conciencia de lo que estás haciendo y tienes un propósito para ello, esa ceremonia, esa actividad, esa comida que estás haciendo, esa reunión que estás teniendo, está teniendo un propósito y por consecuencia va a tener un resultado que va a impactar directamente sobre tu vida. Les comparto esto, mis amigos, porque les quiero recordar también que al final del camino, quienes seguimos el Sol King, que es la cuenta de nuestros abuelos, y es el aprender a vivir en sincronía con la naturaleza, con las plantas, con la vida misma, lo que vamos poco a poco tratando de hacer es convertirnos justamente en magos, independientemente de cuál sea el toquín, el propósito de todo esto es convertirnos en magos, magos de la tierra. ¿Por qué magos de la tierra? Porque es aprender a sincronizarnos con la naturaleza, con la vida, con los procesos y los ciclos naturales de la vida, ser consciente, por ejemplo, en qué edad te encuentras. De los 0 a los 13 años vivimos la primavera de la vida, la infancia cuando empezamos a crecer. De los 14 a los 26 años vivimos el verano de nuestra vida. De los 27 a los 39 vivimos el otoño de la vida, de los 40 a los 52 el invierno. También ser conscientes de cada una de esas etapas de la vida te hace ser más productivo, ser más también amoroso y consciente de ti mismo, más respetuoso de tu cuerpo porque vas entendiendo tus procesos y tus tiempos y dedicas tu vida, tus actividades, tus tiempos a cosas relacionadas con lo que de verdad deberías de estar haciendo. Hay momentos para sembrar, hay momentos para nutrirte, hay momentos para cosechar, hay momentos para compartir. Para todo hay momento. La vida tiene sus momentos, la naturaleza tiene sus procesos, la naturaleza tiene sus ciclos. El año tiene una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y hay un momento en el cual la naturaleza es apta para sembrar y hay otro momento en el cual es apta para regar, para cosechar. Ahora, entonces también en nuestra propia vida, conscientes de que también somos semillas, que también somos seres humanos y pertenecemos a esta naturaleza. Entonces, también nuestra vida tiene procesos, tiene momentos y es bien importante ser conscientes de todo ello. Mis queridos hermanos, hermanitas, quiero cerrar esto simplemente explicándoles la energía del mago. El mago por eso representa la atemporalidad, representa la espiritualidad, la conciencia, es como el tercer ojo. El mago se llama Ish en maya, que significa jaguar. Entonces, voy aquí por aquí a apoyarme de mi aplicación para complementar esta explicación y cerrar la explicación del día de hoy. Que estamos en un día justamente Mago Solar. Les decía que el mago representa la receptividad porque el mago siempre está consciente de lo que está sucediendo y está receptivo. Entonces, dentro de esa receptividad, el mago vive en la atemporalidad. Es decir, vive conectado con el ahora. Vive consciente de que el pasado y el futuro están vibrando como en una fuente en este momento. Entonces, el mago también representa el encantamiento. El mago aprende a vivir hacia adentro, a ser consciente de que todo el universo está viviendo dentro de mí y que cada uno de los seres, de cada uno de los individuos tienen su propio encantamiento. Lo que para mí es una verdad, para ti puede que no la sea y debo aprender a respetar tu verdad, a respetar tu proceso y es simplemente de mi parte compartir contigo lo que yo considere mejor, pero no tratar de cambiarte ni modificarte incluso, aunque seas mi hijo, aunque seas mi pareja, aunque seas mi familia. No tengo por qué pretender el modificar o cambiar tus formas de pensamiento. Simplemente estoy aquí para acompañarte y respetar tus procesos. Eso es el mago. El mago, por lo general, las personas que tienen la energía del mago son personas que viven muy hacia adentro, disfrutan mucho de sus procesos, disfrutan mucho de su soledad, conectan muy fácilmente con la naturaleza, con lo sutil, porque es como dicen que el mago puede ver lo que los demás no pueden ver, porque el mago puede ver por medio del tercer ojo. Un día mago, como el día de hoy, ¿qué podemos hacer los días mago? Los días mago, simple y sencillamente, date el permiso de estar contigo, de meditar, de respirar profundo y de ser consciente de tu cuerpo, de justamente lo que les estaba platicando en este video. Queridos amigos, gracias por haberme visto. Les mando un abrazo bien grande. Les recuerdo que yo soy tú y que tú eres otro yo. In La Ketch. Gracias. Gracias.